Hoy en Teratelo comenzamos hablando de un espectáculo que llega este próximo domingo a evaluarte. Es Mi Alma en Lienzo y lo presenta la Fundación Atena. Por eso hemos invitado a tres de sus responsables que nos van a hablar de este proyecto. Buenas noches chicos. Hola, buenas noches. Iñaki San Miguel, presidente de Fundación Atena. Arantxa Garatea, directora de Fundación Atena. Y Diego Garro, uno de los protagonistas de ese espectáculo del que vamos a hablar ahora, Mi Alma en Lienzo. Contarme qué es Mi Alma en Lienzo, no sé quién quiere abrir el... Pues igual empiezo yo. Tú misma, Arantxa. A ver, Mi Alma en Lienzo es el tercer espectáculo de la compañía artística Pasos de Integración, en el que se basa en la obra, el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Y bueno, de alguna forma el mensaje que queremos transmitir con este espectáculo es un poco la importancia que tenemos que dar a la esencia de las personas. No tanto lo que se ve, lo que muestran sus cuerpos, su aspecto exterior, sino en todo caso a la parte más importante que es el interior de cada uno de ellos. Sí, porque muchas veces nos dejamos ya por el exterior, por la apariencia, que es lo que un poco retrata esa obra. Y yo que había leído esas frases tuyas también en la prensa el otro día, decías que eso, que lo importante es la esencia de las personas, que muchas veces la dejamos pasar y no nos damos cuenta. Efectivamente. Y entonces, de alguna forma, con este espectáculo lo que queremos es mostrar todas las capacidades de los 29 artistas que van a estar encima del escenario y que a lo largo de todo este tiempo, que llevamos casi 12 años, pues estamos intentando acompañarles en su proyecto de vida. Mira, el Malienzo, como decía Diego, es uno de esos protagonistas que ya lleva muchos años de experiencia sobre los escenarios. Y cuéntame un poquito cómo está siendo preparar y estos últimos ensayos ya que estáis haciendo, porque el domingo estrenáis, Diego. Pues es una cosa maravillosa. Y es que lo que más me gusta es, o sea, todo. Y cómo ensayamos, cómo lo hacemos bien o mal o bien, pero es una cosa que no podemos olvidar nunca. Y es una cosa que tenemos que ensayar, muchos ensayamientos, y lo que es actuar, lo único que es actuar. ¿Cuántos días ensayáis a la semana? ¿Es muy duro el ensayo o tú cómo te gusta tanto? Sí, me gusta, me gusta, sí. Me gusta tanto porque es que no puedo olvidar la Fundación Atena, porque lo llevo aquí en la sangre y todo un poco. Hay que decir que Diego es ya parte de los tres espectáculos que habéis montado hasta ahora, que si no me equivoco son Reencuentro con un sueño en 2008, y tú como lo ves, hace muy poquito en 2010, y él ha estado en los tres, así que ya tienes mucho callo encima, Diego. Pues sí. Hombre, y la verdad es que en todo este tiempo, bueno, el cómo hemos podido montar este espectáculo y ensayar en tan poquito tiempo, porque realmente prácticamente hemos ensayado de septiembre aquí, ¿no, Diego? Sí, de septiembre, sí. Y bueno, lo que sí que se ve es el trabajo que llevan tantos años o no, haciéndolo. Hay que tener en cuenta una cosa que es importante, y es que la compañía es un proyecto más de lo que es Fundación Atena, es un exponente más, y claro, ellos no es que ensayen solamente para la compañía, ellos pertenecen a lo que es la escuela, la escuela de artes escénicas, de danza principalmente, y claro, ellos llevan mucho bagaje ya de todo ese tiempo, muchísimos años de trabajo, ¿no? Y como exponente de todo ese trabajo, pues alguna de las personas que están en Fundación Atena, pues pertenecen a lo que es la compañía, y es lo que vamos a poder ver este domingo. 12 años ya luchando contra la integración, Iñaki. Ha sido duro este proceso, y cada vez vamos un poco ya concienciándonos de esta integración de personas con discapacidad, que son personas normales y que hacen una vida normal y que pueden subirse al escenario y desempeñar cualquier función como todos. Sí, yo diría que se va trabajando y que se va dando paso y se va avanzando, ¿verdad? Lo que pasa es que también es cierto que la sociedad lleva un ritmo cada vez más acelerado, y aun cuando vamos, como decía antes, avanzando en el mundo de la integración con respecto a la discapacidad, también te das cuenta que la sociedad se va alejando cada vez un poquito más de esto, ¿no? Entonces es difícil seguir este paso, ¿no? Entonces no tenemos otro remedio que seguir, seguir, seguir y trabajar y trabajar, ¿no? Pero sí, verdaderamente Fundación trabaja con personas con discapacidad, además discapacidad intelectual, que verdaderamente supone una dificultad, ¿no? Y relacionando y haciendo este simil con lo que va a ser el espectáculo en sí, la sociedad generalmente nos fijamos en esto, en la apariencia, ¿verdad? No vemos esa riqueza que todas estas personas tienen y que es algo diferente, especial. Los 29 artistas que se ponen sobre el escenario son personas con discapacidad intelectual y ese es el elenco, pero detrás de ellos hay un equipo de profesionales que también, que son en total unos 40, los que componéis el equipo de este Mía al Maldienzo, ¿no? Sí, somos 40 personas que estamos encima del escenario porque también uno de los objetivos, tanto de la escuela de formación como de la compañía, es trabajar personas con y sin discapacidad. Y entonces, bueno, sí que es cierto que hay personas que dentro del escenario pueden necesitar un apoyo más especial y entonces, bueno, pues lo incluimos dentro de lo que es la coreografía, el espectáculo y el público normalmente no ve esas necesidades, sino lo único que nosotros intentamos mostrar es eso, sus capacidades, su ilusión, sus ganas de transmitir y sus ganas de comunicarse con el público. Y vivir también. Diego, me decíais que se lo habéis ensayado desde septiembre, ahora en Imágenes vamos a ver esos ensayos en los que habéis hecho allí en Fundación Atena. ¿Alguna complicación que hayas tenido? ¿O todo para ti es muy fácil con las monitoras y en ese tiempo de ensayo? No, son majas, son majas las monitoras. Sobre todo esta. ¿Qué tal han sido esos ensayos? ¿Alguna cosa que te haya complicado más a la hora de hacer algún paso, que se te haya resistido o tú puedes con todo, como te decía antes? ¡Buah! Pues ensayar, lo que se dice ensayar, se ensaya bien. Los pasos, los ritmos, de todo. Pero escucha, Diego, ¿alguno que se te haya hecho un poco más duro? ¿Más difícil? ¿Este viernes te salía todo o había alguna cosa que...? Que lo vamos a ver si te ha salido mal, ¿eh? Lo tenemos por ahí grabado igual, o sea, tú, a ver, no nos mientas, ¿eh? No. Este viernes, pues, nos salió un poquito bien. Sí, pero había alguna cosa que estaba un poco, ¿no? Así, así, sí. Eso, eso. Ya me parece a mí que había alguna cosa. Claro, alguna cosilla que estaba por ahí. Pero todavía queda tiempo para retocarla y que el domingo sea todo perfecto en ese escenario de baluarte. Sí. Que tenemos que decir que quien quiera ir, creo que se va a quedar de momento con ganas porque está todo vendido. Eso es una alegría, ¿no? Sí, 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 así es, así es. Bueno, en este momento es el estreno, con lo cual esperamos repetir este espectáculo. Esperamos primero que guste y que algunas de las personas que vayan, pues, que repitan. Y las que no puedan ir, también que vayan, ¿no? Y luego una cosa que sí que me parece importante decirle y que no se nos olvide, es que, bueno, para conseguir estar en el baluarte, pues, lo hacemos gracias a que el Ayuntamiento de Pamplona, pues, nos ha cedido la sala de cámara. Gracias a las subvenciones que nos han dado tanto cultura de gobierno de Navarra como cultura del Ayuntamiento de Pamplona y con la ayuda también de Caja Navarra. Realmente, sin todos esos apoyos, sería muy difícil que, bueno, que pudiésemos, bueno, estar ahí, ¿no? Sí. Hombre, es que la Fundación verdaderamente tiene un soporte, empezando por los propios padres de los chavales que ahí se vuelcan, ¿no? Y luego muchas ayudas, pues, a nivel público, algunas también a nivel privado y hay que agradecer un poco todo esto, ¿no? Y, bueno, lo que comentábamos antes, claro, el objetivo de la Fundación, pues, es trabajar con estas personas con discapacidad intelectual en un proyecto de desarrollo integral, ¿no? O sea, desde lo que es la movilidad, que, claro, por medio del arte, la danza, pues, se trabaja la movilidad, lo que son todo el tema de las emociones, se trabaja todo el tema relacional, el tema de la música, en fin, todo esto se va trabajando para que una persona pueda crecer de esta forma integral, ¿no? Y un tema también muy importante que es el tema también conductual, porque muchas veces, lo hemos llegado a comentar, ¿no? En los momentos, muchas veces, pues, nace un niño con discapacidad y ahí pobrecito y se le deja todo, ¿no? Y, sin embargo, pues, los profesionales de Atena les van marcando y, claro, repite este ejercicio y vuelve a repetir. Entonces, ellos, verdaderamente, ves cómo se comportan después y es que para muchos padres con hijos de los que llamamos normales quisieran que pudieran tener esta formación. Para nosotros, la persona es el centro de todas nuestras intervenciones. Se trabaja siempre, pues, en un equipo de trabajo en el que cada uno de nosotros centramos la atención en las necesidades de cada uno. Entonces, eso. Gran aborla de Fundación Atena. Hablábamos de sus pensiones y de esas donaciones y también hay un proyecto filacero, la Caixa Caja Navarra, y un número de cuenta que voy a facilitar para que la gente en casa, si quiere, hace sus aportaciones, pues, es el 2100-5271-8422-0011-2435, que aparece en pantalla. Es el teléfono, perdón, el teléfono, el número de cuenta al que voy a hacer sus aportaciones a Fundación Atena para que sigáis trabajando en relación a esta gran labor con estas personas que lo necesitan, necesitan un poquito más de ayuda que los demás, evidentemente, y que es una gran labor. Un espectáculo de 50 minutos en Baluarte este domingo a las 7 y media de la tarde. Como decíamos, entradas agotadas, por suerte, voy a decirlo así. Y que vayan. Y que vayan, evidentemente. Y esperemos que podáis ponerlo en marcha una vez más y que la gente pueda animarse y seguir colaborando con vosotros. Muy bien. Así que gracias por vuestra labor. Y Diego, como dicen a los actores, mucha mierda. Eso, mucha mierda. Y que les gusten. Gracias. Venga, gracias a vosotros. Gracias a vosotros.